En septiembre el municipio de San Nicolás, Buenos Aires, ubicado en el Valle de Cerdán, celebra a su santo patrón, San Nicolás de Tolentino. Por este motivo, taqueros de distintos estados de la república, como Coahuila, Michoacán, Distrito Federal, Veracruz y por supuesto Puebla, se reúnen para dar gracias a este santo y llevan a cabo su tradicional Feria del Tango. Celebramos a San Nicolás de Tolentino de España. Nuestra imagencita la conservamos de aproximadamente hace dos siglos. Su día principal es el 10 de septiembre, pero hoy vienen todos los hermanos taqueros originarios de este pueblo. A esta celebración asistieron más de 30 mil visitantes y se repartieron más de 7 toneladas de carne. Es una tradición que ya se viene haciendo año con año, esto va creciendo, va aumentando día con día más y más. Este municipio invirtió alrededor de un millón de pesos para la preparación de tacos, los cuales fueron regalados para el deleite de mucha gente. Dígame, ¿qué tal están los tacos? Muy sabrosos, muchas felicidades al taquero. Pues a mí los tacos me encantan siempre y ahorita me gustan más porque ya sabes que son de gorra. Sin embargo, las personas de esta comunidad no olvidan el motivo principal de esta conmemoración. Aquí ahorita venimos a honrar al patrón aquí de San Nicolás, todos los taqueros a servirle lo poco que nos ha dado. Yo le tengo mucha fe y todos los que son taqueros de este pueblo le tienen mucha fe.